Tate con la Dios María Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Tate con la Dios María, tate Tate con la Dios María, tate Lo que pasa María, ha sufrido un desengaño Al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Tate con la Dios María, píntate los labios María Tate con la Dios María, 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 María Y ahora, ¿verdad? Voy a pintar conmigo Gracias por ver el video.